Bueno, en realidad ha cambiado la sociedad en general. Ha reflexionado mucho en esta situación de lo que significa lo que nos sucedió en nuestro San Rafael. Porque siempre hubo una teoría de que acá no había pasado nada. Y bueno, luego de los juicios que se realizaron, esa teoría se cayó. Y acá realmente pasaron cosas. Y por otra parte, mucha sociedad, mucha gente común que te para por la calle, te felicita por la lucha, te da un abrazo. Y gente que no conoces. Y de repente esas cosas son las que te motivan a seguir luchando después de tanta soledad en esta lucha. Más allá de todas las organizaciones y todos aquellos compañeros comprometidos durante tantos años en todo esto. Un caso que siempre cuento en otros medios es un señor de 64, 65 años que me para en el correo y me dice yo te quiero pedir perdón porque yo era de esos que decía algo habrán hecho. Cosas así, anécdotas de estas que hoy ya no somos más el hijo del zurdito. Bueno, todo ese vocabulario sobre nuestros viejos que eran tirabombas, subversivos y cuantas cosas más. Y la realidad que acá en San Rafael los tirabombas era la misma policía de Mendoza. era toda esta gente que, bueno, que Ruiz Sope inclusive declaró, Ruiz Sope es el imputado, uno de los cuatro imputados en las causas aquí en San Rafael. Cosas así que realmente son muy motivadoras. Sigue habiendo un sector que sigue dando su discurso trajiversado, ¿no? Pero bueno, es lo que vivimos en San Rafael durante este tiempo. Pero me imagino, Mariano, que al haber una sentencia de un tribunal en plena democracia, bueno, ya ese argumento también se va dejando de lado, va perdiendo vigencia y va siendo parte por ahí de algunos retrógrados que sin duda que todavía están, por supuesto. Sí, sí, están. Igualmente usan estas cuestiones y tienen su mensaje de derecha porque quieren prensa, porque quieren, bueno, quieren figurar de alguna manera y creen. Pero la sociedad repudia esas cosas. Yo he notado que la sociedad después de enterarse qué nos pasó, los viejos, ellos dicen que, bueno, conociendo la historia mediante algunos medios gráficos y, bueno, sobre aquellos que siguieron, aprovecho para saludarlos ya a medio tarde, pero en el Día del Periodista, que es un día muy importante y que también tuvimos un desaparecido acá en San Rafael como el Chiche y ella. Pero te sigo comentando, compañeros que, gente común que le dice, bueno, eran trabajadores, pensaban diferente nada más. Y todo eso, bueno, hace de que la sociedad también vaya sanando heridas y que vaya viendo la realidad de lo que nuestra Mendoza nos tocó vivir, ¿no? Mariano, ¿qué actividades han organizado para esta conmemoración? No está nada cerrado, más allá que algunos medios acá en San Rafael han filtrado alguna información, pero estamos hablando con Estela de Carlotto para que para el día de julio pueda estar ella acá en San Rafael. Hoy me termina de confirmar Estela, su secretario, qué día va a estar viniendo a San Rafael. Y, bueno, estoy haciendo esa gestión que luego la vamos a transmitir ya al Espacio Memoria, Verdad y Justicia y aquellos que quieran sumarse a estos eventos que queremos realizar para el mes de julio, que es el primer año ya en nuestra provincia. Y, bueno, poder homenajear a nuestros abogados también, que más allá de toda la militancia, de todos los compañeros que es tan valorable en sus testimonios, en todo lo que pudieron hablar, los abogados como Alfredo Guevara, Pablo Salina, Diego Lavado, Viviana Beiger, y fueron ellos los que estuvieron trabajando, hasta el día de hoy siguen con los juicios de Mendoza, y fueron quienes nos asesoraron y nos acompañaron, no solo en lo legal, sino también en el asazo, en el estar con nosotros. Y todo a pulmón, ¿eh? Todo a pulmón porque nosotros no le pagamos un peso de todo su trabajo que ellos hicieron. Y todo a pulmón, digo, todo a esto que ellos están abocados y que lo hacen desde adentro. Por último, Mariano, los condenados siguen cumpliendo prisión, ¿no? Ninguno ha sido liberado, ninguno goza del beneficio de la prisión domiciliaria, digo, están en alma fuerte, hasta donde sabemos. Lo trasladaron a San Felipe, a Guevara y a Ruiz Sope, ahora más o menos alrededor de un mes y medio. No sabemos todavía cuál ha sido la situación, informaron al juzgado, igual, eso es lo único que sabemos. Y después, Egea y Labarta están acá en San Rafael, también en cárcel común. Ellos han apelado a la Suprema Corte, bueno, no sé cuál irá a ser la resolución. Pero, bueno, están en cárcel común y, bueno, están bien cuidados también porque tienen un trato especial también dentro de la penitenciaría. Y, bueno, otro logro que hemos obtenido de este año ha sido que la Cámara revoque la falta de mérito de Strudelherd. Eso es muy importante porque es un personaje que tendría que haber estado detenido en este momento con Guevara. Y, bueno, Guevara también en su pacto de silencio, como lo tienen todos estos represores, Guevara no lo nombra a Strudelherd, pero sí nombra al Colorado Suárez que está muerto. Estas son estrategias que ellos usan para cuidar los de afuera, ¿no? Pero, bueno, Strudelherd hemos pedido también la detención inmediata de Strudelherd. El abogado defensor de él también ha pedido que se lo absuelva. Bueno, todas chicaneadas como siempre, pero creo que también en el próximo juicio Strudelherd va a estar sentado en el banquillo de los acusados. Como también estos jueces que beneficiaron, como Petra que beneficiaron.